Hola, hola Capricornio. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener la lectura para ti para la semana del 4, digo, del 5 al 11 de abril 2020, ¿ok? So, vamos a ver cómo va a estar ese corazoncito de Capricornio para la semana del 5 al 11, 2020, abril 2020. Vamos a ver, Capricornio para la semana del 5 al 11 de abril 2020, ¿ok? Vamos a ver. Después de mis amores, que esta lectura es de forma general, no es para nadie específico, pero si te gusta, dedito arriba, le das like, ¿ok? Y si se parece a ti, déjame tus comentarios. Acuérdate que si no te has suscrito al canal, para que no te pierdas los próximos videos, ¿qué tienes que hacer? Vamos a ver, activar la campanita, ¿ok? Aquí dice mi querido Capricornio que es una relación kármica, que ya se conocían. Vamos a ver quién es esa persona. Dice, se merece el amor, es digno de ser amado. Esa persona con esa relación kármica se merece el amor. Ok, vamos a ver un consejito de los ángeles para nuestros amigos de Capricornio para el final de la lectura. Vamos a ver qué te aconsejan Capricornio, nuestros ángeles. Ok, un consejito para Capricornio. Y ahí está. Ok, sin más, vamos a ver. Y le doy para esta semana a nuestros queridos amigos del cine de Capricornio. Capricornio. Vamos a ver. Sigue saliendo Capricornio, sigue saliendo. Ok. Sigue saliendo Capricornio. Vamos a ver. Ok. Capricornio. Capricornio. Vamos a ver qué está pasando con ustedes. Ok. Capricornio, Capricornio. Vamos a ver. Ok. Aquí vas a empezar la semana, vas a empezar la semana con bastante balance en tu vida, bastante armonía. Veo que vas a tener bastante autocontrol, moderación. Te veo, veo que todo está fluyendo en tu vida, mi querido Capricornio. Capricornio. Pero te veo también, te veo también, como que este acople va a estar, esto va a estar acoplado a alguien del signo de cáncer, Scorpio Pisces. Esta persona, persona madura, esta persona afectuosa. Ok. Esta persona, vas a tener, te veo bien equilibrado, equilibrado con esta persona de este signo, mi querido Capricornio. Pero también estoy viendo también lo mejor que, veo que lo que vas a esperar también, que vas a, vas a, vas a estar, te veo saliéndote de situaciones como conflictivas. Te veo saliéndote de, de cosas como, podría ser del trabajo, algo de trabajo, podría ser algo de la familia. Pero sí te digo que podría estar en, con alguien del signo de Géminis Libra, Acuario. Ok. Pero te veo dejando ese conflicto atrás, mi querido Capricornio. ¿Ok? De alguna manera, la fundación de tu lectura es que te sientes en ese estado de, yo te diría de, de sacrificio, como que te veo sacrificándote por algo o por alguien, como que, pero que al mismo tiempo sientes que no, lo estás haciendo, pero no sientes como que es justo que te sientas en esta situación. ¿Ok? Te veo, ves, te veo como una, una perspectiva diferente. Son, te veo como que, que te digo, como en espera, te veo como en espera de algo, algo que tú estás anhelando, algo que estás deseando. Pero, te veo que, como que no estás viviendo hoy, esperando que mañana suceda algo mejor. Y eso está muy mal, no puedes dejar de vivir hoy por esperar algo mejor. Tienes que ir, como digo yo, con, al paso, como se van dando las cosas, pero no te sacrifiques porque no, no lo mereces. Ok. En el pasado estuviste en esta situación de, yo te diría esta situación de, 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 de firmeza. O sea, te tenías que estar manteniendo firme, te veo que te mantuviste firme anteriormente por algún tipo de situación, ¿ok? O algún tipo de situación que tenía que ver con algo, yo te podría decir probablemente algo de, de la justicia. Te veo como que, veo como que estabas en algo, no sé si podría haber sido un divorcio o algo, una separación, algo. Pero algo que tenía que ver con justicia, mi querido Capricornio. En el futuro, tu futuro inmediato es todo éxito porque tienes al mundo a tus pies. Ok. Veo que todas esas cosas negativas de tu vida van a terminar y veo nuevos comienzos. Y esos nuevos comienzos los veo que auguran mucho, mucho, mucho éxito, mi querido Capricornio. Bueno, te veo, este eres tú, estás como ese, ese, te veo como que aburrida, aburrido, te veo como esa, como decirte, con ese, esta sí, te veo como que no, como que no, ¿qué te diría? O sea, te veo como que no, como que te falta algo, ¿ok? Veo que supuestamente estás bien acá con esta persona, pero sin embargo, al mismo tiempo veo como que te falta un poquito de, un poquito más de locura. Te veo un poquito como que necesitas algo más, un poquito más de adrenalina. Creo que es la palabra que necesitas, ¿ok? Como que no te conformas, no te conformas con lo que tienes en estos momentos, como que es un poquito aburrido para ti. Un poquito fuerte, mi Capricornio. En tu ambiente, a tu alrededor, hay mucha, voy a ver un poco de, como decirte, de uniones, pero uniones de negocio, voy a ver un poco de uniones de negocio. También podría ser uniones en matrimonio, podría ser uniones con esta persona, o algún, como dar un paso más en el compromiso con esta persona, esta persona de cáncer escopio piscis, y quizás, aunque no estás muy convencido, quizás como que te ves en compromiso, de alguna manera, de comprometerte con esta persona, ¿ok? Ok, veo que vas a estar en lo que es materia de, en materia de trabajo, materia de negocio. Te veo muy bien auspiciada, muy bien auspiciado, veo muchos proyectos, veo muchos viajes, veo mucho trabajo, veo que estás, va a estar bien ocupado, ocupado, bien atareada, bien atareado en todo lo que tiene que ver con proyectos nuevos, ¿ok? Pero al mismo tiempo, estos proyectos, estas cosas que van a tener, como quieras vas a sentir esa vitalidad, esa pasión, esa atracción sexual que vas a tener, y pasional. Y me parece, mi capricornio, que esto, te estoy viendo como que vas a estar, vas a estar ahí, ya que te veo aburrida, aburrida, te veo como que buscando una opción de adrenalina, y esta opción la veo un poquito inclinada a los signos de Aries, Leo y Sagitario. Ok, so, te veo en espera, te veo haciendo planes, te veo con esa pasión que te caracteriza, te veo aferrándote a esta situación, hasta, hasta relación que tienes en estos momentos, pero al mismo tiempo, no, no te, no canalizas, no te canalizas, capricornio, eh, estando tranquila, tranquilo, necesitas acción, necesitas pasión, necesitas esa adrenalina, y vas a estar, te veo como que en ese, en esa relación kármica, con esta parte, con esta persona de los signos de Aries, Leo, Sagitario. Ok, sin embargo, aquí, esta persona para ti se merece el amor, ok, la persona, esta persona seria, esta persona estable, esta persona para tu casa, esta persona para ti se merece el amor, y es digna de ser amada a amado, pero, todavía veo que te falta, veo que te falta algo, te falta adrenalina, y esa adrenalina la vas a encontrar, en tu ámbito laboral, ok, capricornio, eso es lo que dice en las cartas, no lo digo yo, vamos a ver que te dice, los ángeles, te dice, vuelve a pensarlo, capricornio, vuelve a pensarlo, vuelve a pensarlo, trate tranquila, trate tranquilo, quédate donde estás, no te busques problemas, ok, no te busques problemas, vuelve a pensarlo, y mantén tu cabecita fresca, porque todo, todo está bien oficiado para ti, todo, 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 todo lo malo va a quedar atrás, empiezan cosas bonitas, cosas nuevas, muy, con mucho éxito, pero, desafortunadamente, veo que sí que te hace falta un poco de adrenalina, y veo que vas a buscarla, y vas a encontrarla, mi querido capricornio, espero que te haya gustado la lectura, si se parece a ti, déjame tus comentarios, ok, acuérdate, si te gusta, dedito arriba, si no te gusta, dedito abajo, y si no te has registrado todavía, estarlo haciendo, activando la campanita, y te mando todas mis bendiciones, espero que te quedes tranquilita, tranquilito, que no te busques problemas, que todo fluya fabulosamente bien, te mando todas mis bendiciones, y nos vemos en el próximo video, chao.